El IBEX 35 cierra la primera sesión del año con ganancias al anotarse un 0,32%, lo que le deja a las puertas de los 8.100 puntos. El resto de los principales índices europeos también han cerrado la sesión con ganancias. La más alcista ha sido la Bolsa de Londres, que en su primera jornada hábil tras salir del Reino Unido de la Unión Europea se ha anotado un 1,72%. En Asia, Tokio ha cerrado hoy con una caída del 0,68% por el aumento de los contagios por coronavirus, mientras que Hong Kong ganó el 0,89% y Shanghai el 0,86%, a pesar de que se había desacelerado la actividad manufacturera en China. Por su parte, Wall Street ha abierto en positivo después de despedir con récords el 2020, aunque a esta hora cotiza en negativo. De vuelta al mercado nacional, Farmamar es el valor más alcista al anotarse casi un 8%. Le sigue Celnex con avances superiores a los cuatro puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla, los valores más castigados son los vinculados con el turismo. El más penalizado es IAG, que se deja más de un 7%, seguido de Meliá, que retrocede más de seis puntos porcentuales. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa cae hasta los 50 dólares. En el de divisas, el euro se cambia por 1,22 dólar. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,03% con la prima de riesgo, moviéndose en el entorno de los 62 puntos básicos.